Desde la caída de personas hasta desperfectos en las unidades de motor ha generado la falta de tapas de los registros de alcantarillas en las diversas vialidades del municipio. Los amantes de lo ajeno se han encargado de llevarse las tapas y ello pone en peligro a los transeúntes, así es que vecinos se han visto en la necesidad de colocar utensilios improvisados y desgastados. Algunas son tapas de madera o láminas que colocan improvisadamente para proteger en distintos puntos las alcantarillas sin tapa. Por ejemplo, en la calle Monterrey, entre la calle Paseo Río Lerma y Pípila, varios perfiles de una reja de alcantarillas se han desgastado, por lo que ciclistas y pétones han caído y se han fracturado. En la calle Uriangato, en la colonia Guanajuato, existe un registro de una empresa de telefonía que continuamente está destapada por el paso de las unidades pesadas de la zona. Las tapas de registro, coladeras y alcantarillas son un peligro constante que no se ha solucionado a pesar del riesgo que representa para los transeúntes, y pese a que han sido repuestas, las destruye el paso de unidades pesadas tanto de carga como urbanos, dado que el material es poco resistente. Es así que se son llamadas autoridades para que atiendan la problemática y eviten que automovilistas, motociclistas y peatones pongan en riesgo su integridad física. Con información y imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Monapá, El Salmantino.